Presidente del Consejo, consejeros, presidentes de las instituciones propias de la comunidad y miembros de las mismas, consejeros eméritos, también quiero saludar expresamente a los presidentes Herrera, Demetrio Madrid, Constantino Nalda. Muchísimas gracias por vuestra presencia. Muchísimas gracias a las autoridades y a los representantes de la sociedad civil de Zamora, que es una institución que ya desde hace un par de décadas está aquí instalada y siente como una institución propia, no solo de Zamora, sino de Castilla y León. Muchas gracias, querido Agustín, por tus palabras, por tu trabajo, por el esfuerzo de todo el Consejo y por esta detallada exposición que se ha hecho de la labor que venís desarrollando en el Consejo Consultivo y también la memoria que se me entrega y, por tanto, la labor de todos los letrados y, en su nombre, al secretario del Consejo y al del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales. La verdad es que la memoria vuelve a reflejar la utilidad de la institución, la eficacia de la labor que realizáis desde hace dos décadas en esta institución. Hablabas tú también de la austeridad propia de nuestra tierra, pero sin duda es una de las instituciones propias importantes de la comunidad. Yo creo que todas las instituciones son útiles y son importantes. Y es una labor la que estáis desarrollando siguiendo el modelo de desarrollo autonómico que va incrementando cada año y que desempeñáis ejerciendo una serie de principios que, aunque en las palabras de todos los intervinientes quedan reflejados, yo quiero insistir en ellos. El primero es el de la garantía, informando sobre el exacto cumplimiento de la Constitución como norma esencial básica de nuestro país. También el estatuto como norma institucional fundamental de nuestra comunidad autónoma y el ordenamiento jurídico por parte de todas las administraciones de Castilla y León, algo que supone un doble beneficio. Por un lado, para la Administración y quienes representamos las Administraciones, que disfrutamos de la certeza de que nuestros actos, nuestras decisiones se hacen conforme a derecho. No es un tema baladí. Y, por otro lado, como bien se ha destacado, las personas, los castellanos y leoneses, porque el exacto cumplimiento de los poderes públicos sometidos al principio de legalidad protege precisamente sus derechos y sus libertades. Más garantía a través de más calidad, conseguida a través de un órgano técnicamente autorizado y socialmente prestigioso. Independientemente del Gobierno, sí, del Gobierno de Castilla y León, de las administraciones públicas, pero, como muy bien ha expresado el presidente, es capaz de colaborar con el Gobierno para ajustar también nuestra actuación al ordenamiento. Y, además, la composición del propio Consejo permite que, junto con el análisis técnico y jurídico riguroso, se combine la experiencia política institucional y profesional de sus miembros. Una calidad que, además, ahorra mucho trabajo a los tribunales. Pues una actuación pública depurada evita, desde luego, que la función jurisdiccional tenga que intervenir en más ocasiones. Sin duda, creo que, en esta época en la que hay un incremento de litigiosidad, es muy necesario esta función previa para evitar esa función jurisdiccional posterior. La calidad lograda mediante la autoridad, porque el Consejo Consultivo de Castilla y León se ha consolidado como principal referencia jurídica, gracias, precisamente, al prestigioso trabajo que se ha alcanzado y que ha desarrollado por parte del presidente y los miembros del Consejo y, también, por todos los letrados e integrantes del Consejo Consultivo. Vuestros dictámenes, consultas, generan hoy un cuerpo de doctrina que sirve, desde luego, de cualificada guía y orientación para las actuaciones de los órganos públicos. Se citaba casi el 96%, algo más del 95% de las resoluciones finales que eran acatadas, acogidas por las administraciones consultantes, esas recomendaciones que emite este Consejo. Y, también, es verdad, y hay que destacar, que desarrolla una notable cercanía con las necesidades de la realidad social de los castellanos y leoneses, y así lo refleja, también, esta memoria, que destaca la atención requerida por las reclamaciones patrimoniales a la Junta de Castilla y León como consecuencia de la pandemia COVID-19, de los perjuicios derivados de la prohibición de la caza del lobo, como muy bien explicaba el secretario del Consejo, casos que, por cierto, el Consejo ha dictaminado la ausencia de responsabilidad del Gobierno de Castilla y León. Es bueno decirlo, porque no todos los días ocurre eso. Todo ello confirma día a día la esencial y necesaria labor que realiza este Consejo, como la que realizan, también, órganos de similares características en otras comunidades autónomas y en el propio Estado, prácticamente en todas las comunidades autónomas y en el Estado. Es más, estoy plenamente convencido de que, si se hubiera acudido a ellos en los momentos oportunos, el Tribunal Constitucional hubiera dictaminado en situaciones distintas y no hubiera tenido que anular importantes decisiones de los respectivos gobiernos autonómicos o del propio Gobierno de España. Si se hubieran respetado sus informes, se habrían evitado, sin duda alguna, un gran perjuicio a las personas de nuestra comunidad autónoma, de nuestra nación, y, desde luego, hubiéramos reducido una notable alarma social. No quiero extenderme más y voy concluyendo, señoras y señores, y quiero hacerlo recordando unas palabras del añorado profesor Tomás Ivaliente, presidente del Tribunal Constitucional. definía la labor de los altos órganos consultivos, como lo es en Castilla y León, la institución que hoy aquí nos acoge, y decía de ellos que su poder es el Consejo, su arma el derecho, su instrumento el trabajo y su premio el prestigio. Mi enhorabuena, querido presidente, queridos consejeros, muchas gracias por su atención. Gracias.